como también entrevistaba a Santiago Nieto ayer en Sin Censura Nocturno, y Guadalupe Correa me pintaba a un García Luna soberbio. Tal vez de ahí venga su risa, ¿no? En ocasiones, como lo han reportado en sus crónicas los corresponsales, ¿tú entiendes que García Luna se siente muy seguro? ¿Y en qué basaría su seguridad para sonreír en momentos en estas audiencias? Pues leo algunos que consideran que es porque, no sé, llamarlo haz bajo la manga o siempre puede echar mano de que puede empinar a los expresidentes o que en algún momento siempre puede levantar la mano, no que se lo vayan a conceder, si ve que se está complicando la cosa, a decir que se va a declarar culpable o que puede negociar un acuerdo con las autoridades. ¿Cómo ves a este García Luna? ¿Tú también lo consideras en esto que pareciera una película de terror y que entiendo por qué nos lo estás planteando desde la Santa Muerte y sus ideas esotéricas y de magia negra? ¿Un tipo soberbio, no? Sobrado, un tipo que ahora que se pone nuevamente un traje, no el uniforme de la correccional, pues nuevamente se sentirá empoderado, Paco? No, no, mira, yo no creo eso. Sí, sí, es un tipo soberbio, es un tipo astuto, pero yo no lo veo así, es más bien, recuerda y lo platicamos ayer, frente al jurado, frente al jurado, frente al juez, necesitas no dar la imagen de la derrota. Si tú te presentas como culpable, vas a ser culpable. No, mira, yo te decía, los juicios también, no solo en Estados Unidos, en México y en otros lados, los juicios son también un poco de espectáculo, un poco de teatro, un poco de decir, no, yo no soy culpable, ¿sí? Y mírenme, aquí estoy de cuerpo entero, y él es un hombre, es un hombre estudiado, es un hombre que conoce las estrategias, tanto las conoce y conoce al ser humano que lo ha estudiado, que Salinas le encargó que estudiara a los guerrilleros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Cedillo le encargó que encargara, que estudiara a las bandas de secuestradores y que capturara a Daniela Dismendi López, el Mocha Orejas, que ha sido el, no solo asesino en serio, en serie, sino el secuestrador más sanguinario que ha tenido en este país, y dice, mira, ¿qué hizo? Estudió, estudió tanto al Mocha Orejas, que él no lo capturó, ¿eh? Que él no lo capturó, y es donde se le va a su primera, su primera, su primer triunfo, su primera etapa de brillar y de trepar entre los grupos priistas, porque en realidad lo captura un comandante del Estado de México, que se llamaba, porque ya murió, Alberto Pliego Fuentes. Él lo captura y el comandante tiene el triunfo, pero él estudia, estudia a los grupos, estudia a los políticos priistas y empieza a conformar las bandas de secuestradores o las mayores bandas de secuestradores que ha tenido este país. estudia a Francisco Labastida Ochoa, lo conoce, estudia a Vicente Fox, estudia a Martita, después estudia a Santiago Krill Miranda, y él, antes que nadie, él deduce y estudia y sabe que Krill no va a ser candidato presidencial, que va a ser Felipe Calderón Hinojosa, que va a ser Margarita Zavala la primera dama. Entonces, no, mira, si es una parte de prepotencia, claro que sí, pero también es una parte de conocer al ser humano o pretender que lo conoce y no aparecer como culpable de entrada. Y esto todo se lo dan, pues mira, desde los 90 ya era un iniciado en esas cuestiones del esoterismo, de la magia negra, era iniciado en cuestiones astrológicas. Entonces, tres años ha estado solo y no se ha vuelto loco. Quiere decir, tiene otra preparación, es astuto. Entonces, el juicio es parte de eso. ¿Qué son los fiscales? Pues son muy duros a veces, aunque no lo sean, para demostrar que eres culpable. Aunque a veces, mira, en ocasiones, aunque no tengan pruebas sólidas, sino la forma de presentar, la forma de decir, tanto la defensa como los fiscales tienen la necesidad y la obligación de tratar de convencer al jurado, no al juez, a las 12 personas que van a integrar el jurado. Entonces, es un tipo que sabe, que conoce, que estudió, en parte, cómo funciona el sistema de Estados Unidos, que se les logró supuestamente meter. Ya hemos visto que no es tan inteligente o que no es inteligente. Entonces, es un tipo que va a parecer así, seguro, que va a parecer sonriente porque va a parecer buena gente cuando es un tipo desgraciado, cuando es un tipo capaz de asesinar, capaz de matar a sangre fría y que se cuentan sus víctimas por decenas. Entonces, hay un tipo que nadie, como cualquier acusado, no va a tratar de parecer culpable, va a tratar de parecer una persona común y corriente, inocente, una persona que está luchando por su vida. Entonces, sí, sí es un poco prepotencia, pero también es un poco de tratar de convencer a un jurado que sí lo va a ver, que en cada cuestión, en cada palabra que digan los fiscales, lo va a seguir y va a seguir sus palabras. Así que es un poco de los dos, Vicente, un poco de actuación, un poco de su preparación en estas cuestiones esotéricas, un poco de creer que el ángel de la santa muerte lo va a proteger, porque así lo hizo, así lo hizo, por más de 15 años no tiene por qué cambiar, o bueno, quizá pueda cambiar, no lo dudo, pero ha jugado y va a seguir jugando, Vicente.